MOTOCARROS Nosotros Lo primero que hacen es la limpieza de lo que es la parte del contorno del contenedor después son todos los que son papeleras, espacios públicos que encuentran en el recorrido y comienza su recorrido, cada uno tiene un circuito, cada motocard tiene un circuito de diferentes zonas comprendidas en el municipio C Es un proyecto que surge a través de la Intendencia de Montevideo con la Fundación Caleidoscopio Por parte de que tuve un error en la vida y estuve privado en mi libertad y nada, aprovechando la oportunidad con toda la fuerza y más preparado que nunca de llegar a hacer a bien en la vida Cada motocarro cuenta con un GPS en el cual desde ese dispositivo GPS se controlan varias cosas la velocidad si ellos, por ejemplo, se cambian de zona el GPS nos avisa en el sistema que se modificó el recorrido si el motocarro está parado nos marca cuanto tiempo bueno, todo ese tipo de cosas el sistema GPS nos avisa a nosotros mi nombre es Pablo Echeveste hoy es el primer día de trabajo tenemos la oportunidad somos 10 personas de poder encaminar tener la chance de encaminar un poco la vida yo salí de estar privado de mi libertad en noviembre fui a la posada de camino un lugar donde se recibe gente que ha estado presa y se le brinda oportunidades de reinsertarse a nivel social se nos dio la oportunidad de renovar la libreta de poder capacitarnos vino gente de la Intendencia inspectores de tránsito a darnos clases de educación vial también de sanidad para poder saber como maniobrar recibos y que realmente hay una voluntad de ellos de poder cambiar y sobre todo de mostrarle a la sociedad de que si quieren y de que si se puede cambiar y de que también la sociedad entienda el esfuerzo que cada uno de ellos hace con un objetivo de que realmente podamos todos salir adelante pero como sociedad en conjunto y re contento re feliz porque es la chance de volver a empezar de volver a hacer las cosas bien de dejar de andar caminando en la cuerda floja y encontrar un camino digno con el cual poder salir adelante sustentar un hogar y ser feliz la verdad y re feliz soy primer día de trabajo para adelante metiéndole así que bueno un aguante para todo el mundo ahí un abrazo grande y vamos que se puede se puede salir adelante vamos arriba